Ay, Hugo, cómo se ve que tu paso por el Real Madrid no sirvió de nada, de nada. Aficionados tres vecinos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Pues hoy les voy a hablar de algo que realmente me tiene muy enojado, muy enojado porque si de por sí no tolero ni trago a Huguito Sánchez, idolito de dos pesos ahí, de un país a nivel deportivo como México, que su máximo ídolo es Hugo Sánchez, con eso se conforma la afición, ¿no? Pero bueno, si era insoportable como jugador y como técnico, ahora como que se cree líder de opinión, pues es peor. Lo que dijo hace unos días con respecto a que José Mourinho es la persona ideal para el Real Madrid, para recuperar esos valores que la institución perdió, háganme ustedes el favor. O sea, no puede ser, Huguito, ¿cómo se ve que no aprendiste nada de tu estancia en el Real Madrid? Que los seis, siete años que estuviste ahí, pero los pasaste en blanco, así como el uniforme del Real Madrid, en blanco, pues sí, cobrabas, metías goles, hiciste campeón al Real Madrid de España nada más, porque ni de la Copa de Europa fuiste campeón. Y hasta ahí nada más, jamás te empapaste de lo que es el madridismo. ¿Y por qué lo digo esto? No puede ser que Hugo diga que Mourinho es el técnico ideal para... ¿Qué valores, Hugo, por Dios? Ahora sí, o sea, no inventes violencia, ganar a costa de lo que sea, tener a jugadores como Pepe, otros tramposos que ganan a costa de lo que sea, que ya no saben qué hacer con el Barcelona, porque siempre el Barcelona les gana, o la mayoría de las veces, no pueden bajarlo de su nivel, y entonces hay que hacer lo que sea, hay que agredir, hay que hablar de más, hay que incitar a la violencia, a los jugadores, provocar, esos son los valores, Hugo, que tiene el Real Madrid. A ver, te voy a recordar nada más una cosa, uno de los caballeros en la historia del fútbol se llama Emilio Butragueño, y jamás Emilio Butragueño utilizó esas artimañas para ser gran jugador, y era la época en que el Madrid le tenía tomada la medida al Barcelona, con esa generación formidable en donde tú jugaste, donde tú fuiste parte de esa generación, y el Madrid es mucho más que José Mourinho, por Dios, que Florentino Pérez, ellos ya no saben qué hacer con lo del Barcelona, pero oye, no puede ser que digas que es el hombre ideal para regresar esos valores que se están perdiendo en el club, el Madrid desde su concepción siempre fue un equipo, más allá de que haya sido el apoyado por Francisco Franco y el gobierno español, y toda esa historia que ya se sabe, el Madrid desde su uniforme, blanco la pureza, la limpieza, la caballerosidad, el ejemplo en la cancha, el saber perder cuando te ganan, como lo hacía el Real Madrid en los 70's, en los 60's, que no siempre ganaba, fue grandísimo equipo, pero no siempre ganó, y apareció el Ajax y le dio la vuelta, y el Madrid sabía reconocer con esa caballerosidad, con esa grandeza de club, inspirado mucho en Alfredo Di Stéfano, Hugo, tú lo conoces a Di Stéfano, un caballero también como Butragueño, y me voy más atrás, Ricardo Zamora, el divino, aquel gran portero de España en los años 30's, en la época de la guerra civil, todo un profesional, y luego llegó Di Stéfano, más tarde en los 50's, y jugó a Mancio, Juan Gómez, Juanito, un idolazo, todos sean caballeros, en la época que jugaba Pirri, por ejemplo, el papá de Manolo Sanchís, vamos, o sea, varios, Santillana, Camacho, sí, jugaban fuerte, obviamente querían ganar, pero aceptaban perder, tenían valores, esos son los valores del Real Madrid, Hugo Butragueño, la parte de Martín Vázquez, Michel, Raúl, ¿qué me dices de Raúl, Hugo? Por Dios, un caballero también, o sea, hecho como Butragueño, Miguel Muñoz, el técnico, eso sí, técnicos de cepa, de prosapia, históricos, no digo que Mourinho no lo sea, es muy buen estratega, pero de ahí, que sea el que, la persona ideal para que conduzca al Real Madrid a los valores que se están perdiendo, no, Huguito, discúlpame, por eso tu carrera vas para abajo, o sea, para ti, ganar a la costa que sea, a ti te vale un pepino, un cacahuate, que si se gana bien, que sí hay que ser caballero en la cancha, no, Hugo, eso no es el Real Madrid, el Real Madrid es grandeza, limpieza, pureza, y aceptar las cosas, bien, mejor que el Real Madrid se ponga a trabajar en su cantera, que no lo hace nada bien, y por esa situación el Barcelona le dio la vuelta en estos últimos cinco años, el Barça se ha dedicado a trabajar en sus fuerzas básicas, y ahí están los resultados, Real Madrid a costa de préstamos, de robarle a tal jugador, a tal estrella, para ser más grande, y les vale gorro la fábrica de talentos del Real Madrid, esa de donde nacieron grandes jugadores, y de donde se inculcan muchos de los valores que hacen grande un club, como pasa en el Barcelona, ahora, amigos, los invito a suscribirse, aquí arriba, para que vean todos los videoblogs de mis compañeros, vean este videoblog, y si quieren hacer algún comentario, háganlo aquí abajo, pueden hablar de lo que sea, pueden felicitar, pueden criticar, estamos a sus órdenes, así es, Huguito, como se ve que tu paso por el Real Madrid, no sirvió de nada.